Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Amós Profeta del Antiguo Testamento Nació en Tecoa, Judá Etimológicamente el nombre de Amós significa aquel que es fuerte. Era un joven campesino que cuidaba del rebaño y cultivaba. Un día fue llamado por el Señor para que profetizara en nombre de Dios y combatiera la corrupción moral y religiosa de Israel. Y así lo hizo durante los años del 762. Se distinguió por ser un mensajero fiel y de inmensa tenacidad aún en medio de las adversidades. Fue intrépido defensor de la ley de Dios, especialmente en su lucha contra el culto al becerro de oro, erigido en Betel. En su valioso legado, invitó al cambio de vida, dejando atrás la avaricia, las extorsiones, los fraudes y las idolatrías. Amós enseñaba también un camino de igualdad y equidad entre los hombres. Durante el reinado de Jeroboán II, este profeta se convirtió en un hombre molesto para los ricos que oprimían a los pobres, porque resaltaba la injusticia social. En su lenguaje profético, utilizó dos términos que se emplean en la actualidad y que le dan sentido a nuestra fe cristiana. Se refirió al día de Yahvé, que en nuestra actualidad hace referencia al domingo día del Señor, día en que Él ha vencido la muerte. Y habló del resto, término con el que se quiere designar a una porción de israelitas fieles a Dios, pero en nuestra actualidad hace referencia a todos los bautizados en Cristo Jesús. Este santo enfrentó toda persecución, difamación y ultraje por parte de Amasías, sacerdote del becerro de Oro de Vétel. Enseñanzas para la vida San Amos nos recuerda que por el bautismo somos hijos de Dios, y estamos llamados a anunciar el amor, la justicia, la verdad y la igualdad entre los hombres. Oración por los profetas de hoy Oh Dios, que instruiste a tu pueblo con tu palabra, a través de hombres y mujeres valientes y fieles a tus mandatos. Te presento la vida de todos aquellos que cumplen hoy, la misión de hablar en tu nombre, venciendo todo obstáculo, barrera o muralla. Denunciando la mentira Y construyendo la verdad Combatiendo con vigor las herejías, las idolatrías, las ideologías que desconocen tu supremacía. Señor, entiendo que su labor no es fácil. Estas intrépidas personas Enfrentan cada día críticas, ingratitudes, persecuciones, envidias e incomprensiones. Señor, dame la capacidad de reconocerlos y valorarlos. El mundo actual necesita de tu palabra Y solo por medio de estos profetas Es posible que llegue a nosotros. Señor, danos oídos atentos Corazones abiertos y espíritu humilde Gracias Dios Por todos estos hombres y mujeres que con su incansable labor Dan esperanza y vida Iluminando nuestros corazones Amén ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil Primero, descarga la aplicación de Telegram Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones Te esperamos Abuela Segundo, descarga la aplicación de Papá Estable de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? No, descarga la aplicación de Telegram